Los planteamientos que hace el gobierno federal para el sector turístico dentro del presupuesto de egresos del paquete económico 2021 nos deja seriamente preocupados, expresó el diputado federal sudcaliforniano Rigoberto Mares Aguilar. De un recurso de más de 38 mil millones de pesos destinado para este ramo de la economía, casi todo irá al proyecto del Tren Maya, dejando desprotegido al turismo nacional de forma preocupante, dijo. El 94% de los recursos que se destinarán a la Secretaría de Turismo para el 2021, de los 38 mil 613 millones de pesos, la gran mayoría se va a ir a la construcción del Tren Maya, lo cual a mí me parece que es desafortunado que todo el recurso se vaya para allá y que se descubrije de una manera tan brutal, digamoslo, tan de golpe a estados con un gran potencial turístico, con una gran proyección turística como lo es Baja California Sur. Explicó que este es el sector más importante del país al representar el 8.7% del Producto Interno Bruto y para Baja California Sur significa más del 70% de su economía de manera directa e indirecta, por lo que él dijo, trabajará para que haya sensibilidad sobre nuestra condición. Para contextualizar, detalló que los estados más golpeados por el desempleo durante la pandemia son precisamente los que tienen vocación turística como Quintana Roo y Baja California Sur. Reporto para CPS Noticias, Héctor Romero.